Menos de 72 horas transcurrieron para que fuese detenida la banda que con violencia robó un automóvil en Ecatepec, Estado de México. Para cometer el hurto, cuatro ampones dispararon en contra de la familia que estaba dentro del coche, dejando a una mujer ensangrentada. Miguel, Juan, Brandon y Giovanni de 18 años fueron arrestados y trasladados al Ministerio Público. Pulso Sur, el canal de la capital.